¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Princess Peach Showtime y vamos a continuar ayudando a los bambarinos, pero antes de eso vamos a ir a álbum que me lo habéis pedido y os voy a ir enseñando las fotografías que tenemos. La cosa es que me quería esperar un poco más, pero bueno, estas son las fotografías que conseguimos de la espada china al completar las tres partes del ninja, pues solo tenemos una y poco más. Quería terminar de hacer todos los niveles para enseñar todas a vez, pero bueno, hay que hacer los tres actos primero para desbloquearlas, así que vamos allá con el que nos toca hoy, así que es el de Cowboy segunda parte, que arriba lo pone y además nos dan una cinta para Lucy. A ver si me acuerdo de cómo funcionan los botones. Cabalgando hacia el ocaso, vamos allá. Será... Bueno, creo que como es la segunda parte, ya la transformación estaba puesta, así que... Espero que no me falten muchas esplendoritas para recoger al final del vídeo. A ver qué tal. Como la... ¡Oh! ¿Un terremoto? A ver, ¿cómo era esto? Con este se saltaba, con este nada y con este el lazo. Y con este el movimiento. Vale. Es que hace unos días que no juego. Está con el FAE. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Yeeha! Dice por ahí. Pero bueno, ¿cómo puede pasar un tren por las casas? ¡Nuestros hogares! A este paso destruirán todo el pueblo. ¿Qué podemos hacer contra eso? ¡Ay, mira quién viene ahí! ¡Mi corcel! ¡Cómola! ¡Creo que quiere ayudarte! Bueno, a ver... ¡Cómola! ¡Todos confiamos en ti! A ver si me ha... A ver, ¿cómo era esto? Vale, uno. ¡Oh! Vale. ¡Ay! No, no sabía que ahí se podía pasar. Bueno, ya. La primera. La primera en la cara. Vamos a rezar. ¿Cómo que vas a rezar con el pueblo entero? Mirá que me voy a saltar muchas estrendoritas. ¡Oh! ¡Ya! ¡Sómola a mí! Vale. La segunda, ¿no? La tercera. La segunda. Era la primera en la que me he saltado. ¡Ahí delante hay un saliente. ¡Úsalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! Esto no me lo esperaba para nada. Vale, vale, para atrás no se puede ir. ¡Buah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está arriba! ¡Ay! ¿Qué me están disparando? ¡Ups! Estaba mirando si por casualidad podía... ¡Buah! Estaba pensando... ¡Madre mía! Es que estaba mirando. Creo que me he quedado... ¡Atrás! ¡Ja, ja, ja! Tenía que haber saltado. Estaba pensando, digo, a lo mejor puedo entrar entre vagones, pero no. ¡Qué feo! Vale, vamos al lío. ¡Ay! ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Esto no me lo esperaba para nada! ¡Wow! Debe de haber algo. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Estás aquí! ¡El tren va a arrasar el siguiente pueblo! ¡Tienes que detenerlo rápido! Espérate, que esto es sospechoso. ¡Ahí se ha visto el brillo! ¡Cómo mola! Es que... Es que... No tiene palabras. ¿Está? ¿O falta alguno? ¡Gracias por salvarme! ¡Ah! ¡Mira que era! Vale, al final me va a faltar siempre una. Bueno, espérate. Vamos a acabar el primer vídeo. Oye, tengo una pregunta. Espérate. Aquí. Digo, ahí brilla algo. ¡El lazo de Lucy! ¿Cuál es mi asiento? ¡Ay, por favor! Vale, ya me... Ya no hay nada. ¡Ay! Vale, no... No sabía que se me... Se me iba a poner esto así. ¡No vas a pasar! No puedo ver a que se que pasó. Vale, creo que ahí no tenía que coger nada. ¡Oh! Esto me recuerda a las ferias. Le acabó de dar. ¡Ay, que no le doy a estos! Vale. Vale. Vamos a... ¡Ah, vale! Que no va por raíles. Va por... Estaba pensando y digo... Digo, ¿cómo puede ir un tren si no hay raíles? Claro, lleva ruedas. No sé, no sé... Ah, mira, un corazón. Vale. Me sirve, me sirve. ¿Y no sabes cuándo darte por vencida? Pues no. En ese caso... ¡Oh! Pero bueno. Ahí está mi caballo. ¡Nos ha seguido! ¡Qué maja! Le sé que voy a poner de miniatura. A no ser que salga algo más... ¡Oh! Veremos. No quedará ni una sola casa en pie. A ver. A ver qué vamos a tener que liar. ¡What the fuck! ¡Cómo mola esto! ¡Así que esas tenemos! ¡Pues te arrastraré conmigo! ¿Perdona? ¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! Me quedan dos vidas. Dos vidas. ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Pero... ¿Qué fuerza tiene Pitch? Por favor. La... La... La primera. Es que... Al final la primera me falta. ¡Cómo mola! ¡Ay! Pues ya no sé qué miniatura poner. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hago ahora! Al final la última... ¡Nueva cinta para Lucy! ¡Cinta! ¡Cinta de vaquera! Hay que probarla. Vamos a ver. Continuará. Esa esplendorita. Es que no me he dado cuenta que se podía... Entrar dentro de esa parte. ¡Qué rabia! A ver qué nos cuentan ahora. Vale, si quitamos esto... Aparecerá la puerta. ¡Ah! Y tenemos el... 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 El dominamos el... Lo de la vaquera. O no había puerta aquí. Ah, no. Que nos falta... Ya decía yo. Digo, nos falta algo. Nos falta. Espérate una cosa. Espérate una cosa. Tenemos este. Dame un segundo. Pues después... Ah, no. Mira, está aquí arriba. ¡Ja, ja! Ya sabía yo. Pues hoy todo de vaqueras. Asalto al tren de la Malguria. Pero antes de eso... Vamos a Camerino. Vamos a ponernos un traje que no nos... Habíamos puesto. Que era este. Y vamos a poner a... La cinta de la vaquera. Que es este. Ahí está. Puestas para la ocasión. Vale. Vamos allá. Es que así ya terminamos esto de la vaquera completo. Vale. Vamos allá. A ver cuántas esplendoritas nos dejamos. Ay, pero qué guay. Me gusta, me gusta. Porque me dejan venir a completarlo. Porque así en el próximo vídeo hacemos la de la cocinera y la puerta de la cocinera. ¿Quién será? ¿Quién será... ¿Quién será el jefe final en este... En esta parte? Buah, cómo mola. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué parece tan asustada? ¡Ah, no quiero terminar así! ¡No! ¡Tenemos que salvar a la espléndida vaquera! ¿Cómo mola? Pues al final no sé qué pondré. A ver. Vamos a ello. ¡Ah! Vale. ¡Oh, por favor! ¡Cómo mola esto! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Al final... Me lo comí. ¿He oído un caballo? ¿Alguien viene a por mí? Vale, eso no puedo cogerlo. Madre mía, este caballo corre más que el tren. ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Qué viene! ¡Ay! ¡Me atrapó! ¡Rápido! ¡Te tengo! ¡Qué va a bola! ¡Ay! ¡Corre! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo su gorrito! Madre mía. ¡Gracias, cría! ¡Que no lo contaba! ¡Venga, compañera! ¡Busquemos una salida! ¡Luego te invitaré a un vaso de leche! ¡Me apunto! ¿Qué tenemos aquí? ¡No! ¡Parece que podamos cruzar! Necesitamos un plan. Oye, ¿a dónde se ha ido tu yegua? ¡Anda! Veo que tienes ganas de acción. Yo llevaré las riendas. Tú súbete a un carro. Espérate. 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 Que aquí hay... Aquí hay algo. A ver. ¿Qué tenemos aquí al fondo? ¿Tendremos más bambalinos dentro de barriles? Pues... Pues... Bambalinos no son. Vale, ya está. Qué fácil. Me gustaba más cuando tengo que salvar a los bambalinos. Anda, mira. ¿Ese no es el gorro del principio? Espérate un momento. Déjame comprobar. Vale, ahí no puedo subir, pero... No... No parece que haya algo más escondido, ¿eh? Bueno. Al que no ha visto es... Un segundo, espera. Vale, no. Es que ¿qué pasa? Que no he visto al del... Ay, venga, a ver. Al... Al bambalino de la ropa. ¿Cómo mola esto, por favor? ¿Qué pasa? Pero bueno. ¡Prepárate para saltar! Oh, yeah. ¿Cómo hago eso? Espérate. ¡Ahora! Digo, no llegaré ahí abajo. ¡Uf! Por los pelos. Vale, tenemos la cinta. He tenido que dar un rodeo. ¡Ay! Que pensaba que... Que se haga... Que con el hueco entraría. ¿Ha vuelto el tren? No, no. Ahora sí, sí, sí. Está ahí. Vale, a ver. ¡Wow! Pero bueno. Vale, saltamos. Creo que me falta una esplendorita. ¡Lo hemos logrado! Corramos hacia la salida. Falta algo. Aquí... Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa ahora? Aquí viene. ¡No tenemos tiempo! ¡Ah! La última esplenderita. Bueno, la primera y la última. Al final, siempre me tiene que faltar una. Es que me he puesto nerviosa con los barriles. Bueno, pero tenemos la cinta. Eso sí. Como mola las tres vestidas de vaquera. ¡Oh! Nueva cinta para Lucy. Con dos colores de vaquera. Quiero probársela. Jake está súper... Claro, es que será como el traje de la vaquera. A lo mejor las cintas de arriba son marrones y el vestido azul. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Hay como mola. A ver qué nos cuenta la... La esplendivaquera. ¿Alguna vez le cuesta más cargar, eh? Has estado salvaje. Pues no nos ha contado mucho. Es de pocas palabras. Pero bueno, el álbum no estará completo porque no tengo todas. Me faltan las dos... Las dos esplendoritas. Pero sí tenemos... Aquí. Lo he dicho. Me acabo, mola. Tenemos la cinta para Lucy. Y nosotros vamos a ir un momento a la tienda. Me encanta cuando tiene dos colores. Porque cuando Lucy vuela, las cintas salen de los dos colores. Ya no solo cuando está en forma humanoide. Vale. ¿Tienes algún vestido para mí o es que tengo que tener todas las esplendoritas? Para mí. A ver. ¡Ah! Mira, aquí está. Vestido de vaquera especial. Sí, sí, por favor. Pónmelo. Venga, nos lo ponemos ahora mismo y lo usamos en el bonus. ¡Ay, cómo mola, por favor! Y de Lucy, no. Está todo comprado, vale. Pues, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Os dejo en el bonus. Pues supongo que la última sería derrotando al tren. Y nada. Si encuentro alguna otra cosa graciosa, ¿qué? Creo que lo de las escaleras fue lo más gracioso que encontré. Además que lo podéis hacer directamente también aquí. Que no era solo del escenario de... De la vaquera. Pero bueno, ahora sí, chicos. Si os ha gustado, darle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!